Qué tal gente de YouTube, al día de hoy vengo con lo que son los procesadores Intel Core i3 y soportarán memorias DDR5 y D5200 sin overclocking. Vamos con el intro y comenzamos. Con cada nueva generación de procesadores es normal que estos sean más potentes, lo cual significa que requieren memorias más rápidas, las cuales pueden venir de dos formas. La primera con la adopción de nuevos estándares y la segunda con velocidades más altas. Este será el caso de los próximos procesadores de Intel Core i3 con soporte DDR5 a 5200 sin overclocking. Y no es la única noticia, ya que para ello tampoco nos hará falta una placa base de próxima generación. Una cosa que la mayoría del público desconoce es que el hecho de que Intel ni AMD se encarguen de diseñar las interfaces de memoria de sus procesadores, sino que son empresas como Candens, Rambus, Metro, Graphic, Es por ello que no nos debe sorprender el hecho de que los Intel Core i3 con arquitectura de Raptor Lay soporten DDR5 a 5200 y lo hagan al mismo tiempo que las soluciones de AMD. Esto se traduce a nivel de rendimiento en que con los módulos a dicha velocidad el controlador de memoria integrado no se podrá en modo cheer 2 y por tanto en modo overclocking. Los procesadores Intel Core i3 soportarán DDR5 a 5200. Si lo pensamos fríamente tampoco es una sorpresa, más bien lo es el hecho de que para usar esta velocidad de memoria no es necesario el uso de una placa base de siguiente generación. Esto lo hemos podido saber a través de las especificaciones de la placa MiniTX PH12ADI basada en el chipset H610Q670, lo cual nos ha sorprendido por el hecho que pese a que el controlador de memoria no se encuentra al día de hoy en la placa base se esperaba que el límite para la RAM sin overclocking se mantuviera en DDR5 a 4800 MHz. No es que las placas actuales para Intel Core i3 no soporten las velocidades más altas para la memoria RAM. Sí que lo hacen y para prueba están todos los módulos de memoria DDR5 que hay en el mercado. Sin embargo, lo hacen en modo cheer 2 donde el IMC se coloca a la mitad de la velocidad de la RAM para sincronización, lo que aumenta levemente la latencia de la memoria en cambio de soportar memorias con más anchos de bando. El hecho de que la velocidad máxima estándar para la DDR5 haya aumentado significa además que veremos modos de memoria más rápidos que los actuales. Aunque el día de hoy seguimos esperando que Intel nos detalle el funcionamiento del controlador de memoria de sus nuevos procesadores. Por último, por lo que la buena noticia es que para poder utilizar memoria DDR5 más rápida que las actuales no nos hará falta cambiar la placa base. Por el momento, no sabemos qué será lo que aportará la serie 700 de Intel, aunque todo apunta a una mejor gestión de la energía del procesador y un nuevo mecanismo para overclocking, los cuales no serían posibles de usar en las placas base de serie 6000. También es posible que veamos el soporte para unidades SSD NVMe Pisa Express 5.0 y empezarán a ver la luz en las tiendas a partir de finales de este año. Esto fue todo por este costado. Suscríbete, dale a like para seguirse en mi canal y nos vemos en el próximo video.